La Federación Internacional de Fútbol Asociación sancionó a la Real Federación Española de Fútbol a través de su comisión disciplinaria por haber infringido el reglamento sobre traspasos de jugadores menores de 18 años. En un comunicado oficial, el máximo rector del fútbol indicó que la Federación Española violó varias disposiciones relativas a los fichajes y la primera inscripción de futbolistas menores de edad extranjeros, las cuales infringieron el artículo 19 del reglamento de transferencias. La Federación Española será multada con 220.000 francos suizos, 221.359 dólares. La sanción emitida por el máximo organismo rector del fútbol se debe a las investigaciones realizadas entre 2007 y 2014 al Atlético de Madrid y entre 2005 y 2014 al Real Madrid. Ambas instituciones incluyeron a futbolistas menores de edad en competiciones oficiales. Con estas sanciones, Real Madrid y Atlético de Madrid serían impedidos de contratar jugadores durante al menos un mercado de transferencias y sería la tercera ocasión en dos años que se prohíbe a clubes del fútbol español fichar jugadores. A Barcelona se le prohibió hacerlo en enero y julio de 2015. Notimex.